Amigos de Gambetero.com, ya se acabó el Clásico Nacional, ya se acabaron las chivas, se acabó todo. Estamos aquí en la cancha del Estadio Azteca para platicarles acerca del encuentro de América 2-0 entre Guadalajara. ¿Cómo lo vio el señor Emanuel Pimentel? Luis Palma, servidor. Bueno, complicado el primer tiempo, parejo, pero el segundo tiempo sí demostró en la América realmente que tiene un liderato completo en la tabla. Y la ventaja de estar un buen equipo, bien armado, desde defensa hasta adelante. Todo bien ordenado, los pases cuando tenían que ser, los movimientos cuando tenían que ser, la defensa muy bien establecida, Massa no cometió ningún error. No importantes por lo menos. Exactamente. Chivas tuvo muchas aproximaciones y llegadas, pero lo que le pasa al Guadalajara es que no concreta. Entonces, las más peligrosas siempre fueron de América. Así es, además, bueno, Guadalajara lo sabemos, lo vimos en la cancha, errores defensivos, la lesión de Giovanni que tiene que salir, entra Miguel Ponce. Muy complicado el panorama para Chivas, no solamente en este partido, sino en general. Y en este encuentro, bueno, América fue superior, lo que se esperaba sucedió, que es que ganara. Para mi gusto, creo que le faltaron goles. Faltaron goles. El América bajó el carro, o paró el carro, ya después del segundo gol. Tuvo varias opciones todavía para generar un tercero o un cuarto. Pero yo creo que se dio por bien servido la afición, eso sí, súper contenta, súper feliz. Veíamos a la izquierda. Qué buena entrada, qué buena entrada. El mercado de amarillo completamente. Si no es por la barra de Chivas, no había ahí un solo personaje o persona aficionada a Guadalajara. Así es, bueno, ahorita ya no hay gente, ya se fue, nada más queda la porra de América por allá arriba. Pero lo que sí, nos ataca un mosco también. Lo que sí es que América pinta para bicampeón, América pinta después, no solamente después de este partido, pero con lo que demostró haciéndole a Guadalajara y lo superó completamente. La liguilla es completamente distinta a lo que se vive en el torneo, eso sí queda clarísimo. Pero así como va embalado la América, seguramente va a llegar bastante fuerte a la liguilla. ¿Qué conclusión final le deja este clásico? Me deja una conclusión que tengo que pagar una apuesta, me tengo que poner una playera amarilla. Y aparte me deja una conclusión que el señor se perdió de estadio. De aquí como vemos en la playera. Bueno, bueno, es que yo no apoyo ni al América ni a las Chivas, entonces traje el del Manchester United porque ahí juega Chicharito, que alguna vez estuvo en Chivas. Y es que meterse entre la porra de América con una playera de Guadalajara es medio... Bastante complicado, nos tocó lluvia de estrellas, no solamente en la cancha, sino también en la tribuna. Pero felices de estar aquí en el clásico, como siempre estaremos con Gambetero, esperamos que esté también en la selección y en los eventos importantes. Muchas gracias por acompañarnos en este vlog y en este pequeño resumen de lo que fue en la América frente a Guadalajara. Dos a cero el marcador, el señor Emmanuel Pimentel, Luis Palma y Guillermo de la Cueva de la Cámara. Gracias y hasta pronto.